Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Comayas Gamer Hoy vamos a hablar del evento de navidad o el evento del día del juguete de Animal Crossing New Horizon Como sabéis son eventos que ahora mismo están bloqueados y no sabemos muy bien que va a pasar Pero como ya dije en el evento día del pavo que tenéis aquí toda la información Hay dataminers que han jugado con el código y han podido desbloquear algunas cositas como los objetos Y más o menos como va a ser la dinámica del juego Entonces cogiendo un poquito de aquí y un poquito de allá podemos reconstruir que es lo que va a pasar el día 24 de diciembre Este video contiene spoilers, así si no quieres verlo me parece genial pero déjame tu like Y suscríbete si quieres continuar viendo este video, así que vamos a ver todo Lo primero de todo vamos a dar las gracias a Ninji que es el chico que consigue desbloquear los eventos y que podamos verlos Vale, entonces aquí mírale porque va con el saco Entonces, wow, ese saco parece muy lleno Espera un momento, ¿no serás tú, Papá Noel? Vale, entonces tiene pinta de que este evento va a ser un poco mezcla con Halloween En el que tú le vas a dar objetos, vale, a los vecinos y los vecinos te lo devolverán con un gift, vale Te dice, I have a gift for you, happy day to you también, perdonad mi inglés Pero vamos, básicamente tiene pinta de que va a funcionar así Como ya sabéis no es 100% oficial, no se sabe del todo porque está todo un poco como encriptado, vale O sea, esta información hay que cogerla así con dedillos porque no está desbloqueado Entonces es un poco pues, no ha contado mucho más de cómo es el evento Ni qué más hay que hacer Pero parece ser que Renato te dará el saco Y tú tendrás que repartir regalos a tus vecinos y a cambio recibirás otros premios y otros objetos Así que vamos a ver un poco qué son esos objetos que podemos conseguir en el día del juguete Vale, pues aquí están los objetos Vamos a empezar con la pila de regalos que esto lo vimos en la actualización del juego, vale En el trailer, en la que tenemos pues crafteable a diferentes colores Tenemos en rojo, en amarillo, en rosa, en azul, en morado y en marrón, naranja Y aquí como ocre, vale Bastante bonito, la verdad, todas estas opciones de personalización Lo que no sabemos muy bien es cómo va a ser esta personalización Igual hay que comprar papel de regalo en la tienda de Tendo y Nendo para poder craftear No se sabe muy bien cómo se termina de conseguir Yo supongo que es parte de las recompensas que te da Renato por repartir regalos O que te dan tus vecinos Pero no está todo confirmado por lo que os digo De que está todo como muy encriptado con respecto a los eventos Vale, también tenemos la típica pared de Navidad, vale La alfombra y me gusta mucho la pared porque tiene ventanas y en las ventanas está como nevando Es de las pocas paredes con ventanas que hay en el juego Y me parece muy, muy bonito, me encanta Y la alfombra también es bastante chula Siempre dan alfombras cuadradas, la verdad es que me gustaría que innovaran un poco en ese estilo Porque hay alfombras con formas Y, joder, me hubiera encantado una forma con forma de calabaza para Halloween Aquí una alfombra con forma de, yo que sé, de lo que sea, pero cuadrada No sé, me hubiera gustado otro tipo de formas Luego también tenemos el redondel este que se cuelga mucho en las puertas No sé cómo se llama este tipo de adorno Pero vamos, esto es un clásico que se hace Luego tenemos el trineo de Papá Noel Que aunque aquí se ve pequeño, yo creo que va a ser grande Tipo como el carruaje de calabaza del evento de Halloween Tiene pinta de ser de este estilo Y la pena es que, bueno, sí que hay renos en la colección de Navidad O sea que aquí podemos hacer unas decoraciones muy chulas Y luego aquí tenemos los calcetines Que vimos en la actualización Había teorías en que era un calcetín crafteable de diferentes formas O el conjunto completo crafteable Y aquí lo vemos que es un conjunto completo que cambia de color Y tenemos muchas opciones Tenemos aquí la opción como más verde y roja De colorines, rosa, azul, azul oscuro morado parece Marrón y de color gris La verdad es que la que más me gusta son estas dos Porque me da la sensación que son como las que más sentido tiene Con la decoración navideña del juego, ¿no? No sé, es lo que me parece a mí Luego seguimos viendo y aquí tenemos el papel de regalo especial Que tendremos en Navidad Esto también lo vimos en la actualización Entonces no sé si esto será un material en concreto Para poder craftear estos objetos de aquí La verdad es que molaría que tuviera una dinámica de ese estilo En el que necesitaras otros objetos Conseguir algo, ¿sabes? No que fuera solamente por intercambio A lo mejor que te dieran la receta Y necesitas diferentes tipos de papel de regalo Para craftear los diferentes tipos de colores de regalo Pero como os digo Son suposiciones mías Y luego Una cosa que me ha parecido curiosa Es el retrato de Renato Que no sé si te llegará Antes o después del evento de Navidad Es decir Una vez que tú ya has completado el evento Como agradecimiento Renato te envía el marco de fotos suyo En la actualización de Halloween Soponcio nos regalaba su póster Que brilla en la oscuridad Justo cuando te avisa de que va a venir Igual también pasa lo mismo Pero esto es un marco de fotos No es un póster Entonces no sé si será un objeto Que te regala directamente a Renato O si podremos comprar como objeto especial navideño En el Telenook Yo creo que tiene más pinta de ser Un objeto que te va a regalar Renato ¿Vale? Tiene pinta Y tenemos diferentes tipos de marcos La verdad es que este marco es muy bonito Y también me gusta mucho este Y luego aparte de todo esto Por lo visto se han encontrado Diferentes objetos nuevos Que estarán disponibles En la tienda de Tendo y Nendo Sabéis que en Halloween Había objetos especiales de temporada Pues parece ser que va a pasar lo mismo Con Navidades Que vamos a tener objetos especiales de temporada Capteables en diferentes colores Aquí tenemos como una especie de Scalestrix De toda la vida de Dios La verdad es que es muy chulo Como... No sé cómo será de tamaño Pero seguramente sea grande Y esto es lo que más me ha gustado Tenemos... ¡Gotchillas! Bueno, Godzilla no Tenemos un tiner usario Rex No sé si será en versión grande Como el objeto que hay ya Que es el Godzilla Y será más pequeño Pero la verdad es que me gusta mucho Esto es una colaboración con Jurassic Park ¡Ojo! Y bueno, diferentes colores La verdad es que no sé si solamente será un objeto Que puedas comprar O que también puedas conseguir la receta No lo sé Yo espero que se pueda conseguir la receta Y que puedas craftearlo en diferentes colores Dependiendo a lo mejor del tipo de papel de regalo Yo estoy empeñada en que algo tiene que ver Con los papeles de regalo No lo sé Veremos a ver Y luego mirar Mirar Tenemos peluches de perrito No sé si vosotros seréis de los que Todos los años le pedíais a Papá Noel O a los Reyes Magos Un peluche O un... O sea, un perrito Y a mí por lo menos Papá Noel y los Reyes Magos Siempre me dejaban un peluche Porque nunca especificaba Que quería un perrito de verdad Hasta que un año especifique Que quería un perrito de verdad Y los Reyes Magos Me escribieron una carta Diciendo De que no habían encontrado Ningún perrito de verdad Disponible para mí Entonces, bueno Pues siempre ha sido como ahí La cosita Y me encanta Me encanta O sea, los peluches estos Me gustan Es que además Yo creo que he tenido alguno Igual que estos de pequeña ¿Eh? Así que Otro objeto más Que se puede conseguir La tienda de Tendo y Nendo Y luego tenemos Casita de Muñecas Tío, es que esto es muy Muy clásico Yo también tenía una casita de muñecas Jugaba un montón Me encantaban las casitas de muñecas No sé qué tamaño tendrá Pero esto tiene pinta De que va a ser pequeñito Me gusta Porque además también hay Como hay pocos objetos Pero de muchas formas personalizables Lo cual mola bastante Y tenemos aquí también Helicópteros teledirigidos Que molan un montón O sea, rollo dron Me gusta mucho Y además tenemos libros Que son como Como mangas Parecen, ¿no? Aquí tenemos un tiburón Un dinosaurio Un león Uno de flores Y luego tenemos robots Crafteables en diferentes objetos O sea, diferentes colores Como mola, ¿eh? Hay como mucha variedad para todo Y aquí está el objeto Que estábamos todos esperando Y es el tipi Que no sabíamos muy bien A ver, tiene su lógica Porque es verdad Que de pequeño Muchas veces construías Con una especie de fuerte Como para jugar y tal Y que hayan hecho Una especie de homenaje A esto con tipis Me parece muy chulo Me encantan los tipis El tamaño que tiene Ya vimos en el trailer Que es bastante grande Y que en el trailer Lo usan para exterior Pero puede ser para interior Me gusta mucho además Es que los diferentes tipos de colores Te puedes crear Como una especie de zona De acampada Muy chula Lo cual Ahora mismo Mi zona de acampada Solo tiene saco de dormir Para dormir en temperie Y esto me gusta Me gusta mucho Los colores crafteables Este color marino Este verde Este marrón Este de circo Me encanta Y luego aparte de todo esto También tenemos ropa Tenemos una barba De papá noel El pantalón De papá noel La máscara Digamos como de renato El gorro de papá noel Y la ropa De papá noel Bastante guay De decir Y por último Tenemos también Los objetos De año nuevo Que tenemos aquí Las doce uvas De la suerte El arco Que estaba yo Extrañándome De que no hubiera Ningún arco Luego tenemos aquí Los buñuelitos Estos Tenemos otra Corona para colgar En la puerta Un hipopótamo Otro de bambú Son como diferentes Esto no sé Si serán objetos Que podemos adquirir En el Telenook Dependiendo de nuestra región Tenemos esto de aquí Que no tengo ni idea De lo que es Aquí como un plato De arroz Un plato De comida japonesa Un juego Y una copa De champán Para brindar Habéis visto en el trailer Que había la copa De champán Para brindar Y brindaban Así que igual También desbloqueamos Un nueva emoción Que sea brindar Pero todavía no Esa Se ha desbloqueado Esa opción Porque En el trailer Se veía la gente Brindando ¿Sabéis? No lo sé Y luego además Esto ya lo hemos visto En la actualización Del juego Que tenemos Los objetos Que te dan Por digamos Actualizar al juego Que es el tronco Este navideño En crafteable A diferentes colores La funda De Digamos De pocket cam Del móvil De pocket cam Y luego tenemos La pared De aurora boreal La alfombra De girasol Y la alfombra De caracola estival Que esto estará disponible En el hemisferio sur Y la pared En el hemisferio norte Así que como veis Son bastantes cosas Que no sabemos muy bien Como las van a dropear De momento Pero se han encontrado En el juego Así que Tendremos que esperar Un poco Para ver como conseguir Todos estos objetos Bueno pues hasta aquí El video de hoy Sobre los objetos Del evento navideño De Animal Crossing Espero que os haya gustado Y que me dejéis En los comentarios Que os parecen Y que os está apareciendo Todas estas novedades Así que nada Si has llegado hasta aquí Déjame un buen like Suscríbete al canal Que aparece por aquí Y aquí más contenido interesante Nos vemos En un próximo video ¡Hasta la próxima!